La pelota domingue, lo cerra dao del remate de cabeza, gol! Gol! Pachuqui, felicitaciones, que partidazo dieron, cabezazo, gol! Para Cruz Azul que ha sido más en esta segunda parte, viene centro, remate! Gol! Seis puntos, que juegue seis puntos. Atención, centro, remate, gol! Quieren cobrar, llene Tito Villa, Tito Villa tapa la tensión, gol! Gol! No, va a ser Chávez el que meta, centro caliente, el remate y el gol de Cruz Azul! El que se desprende, de la pierna derecha de Rogelio Chávez, allá va el balón, el rebote quedó ahí! Gol! Gol! Dentro, va cayendo, golpe de cabeza, gol! Gol! Que esperan, el servicio viajó, el balón, remate, gol! Gol! Que cosa tan terrible, ese es mundialista, ojo con el centro, llega el rebote! Gol! Gol! El arco de Monterrey, así es, tres más lo que se agregue, viene el centro, sale tiro! Hugo no, gol! Gol! Muchos movimientos en el área, viaja la pelota, remate! Sí señor! El que está! Gol! Gol! Pelota filtrada, está el primero para el azul! Gol! Y cuidado con esta, le va a pegar Yotun, el centro que ve elevado, a primer palo! Allá va la pelota, así, cuchareadita, gol! 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 Muchos cruzazulinos que se reportan, viene el servicio, la pelota con Romo que la deja, el disparo, gol! 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 Llega al centro, el remate, un gol! 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 Gol!